Fecha número 13 y estas son las historias. La Liga MX regresa con el rey de los tumbos en persona, o sea, Santos Laguna. El equipo que viene de encajar su segunda goleada en cinco partidos busca su tercera victoria también en cinco partidos. A diferencia de otros, los guerreros saben perfectamente a dónde pertenecen, a la media tabla. El equipo que lleva más tiempo sin ganar en la clausura 2023 es Juárez. Pero de alguna manera se mantienen los 12 primeros de la tabla. Los bravos son décimos y están justo arriba del Puebla, que se aferra a zona de reclasificación, con todo y que viene de ser goleado a domicilio por Atlas. Actual, décimo segundo. Con el partido entre Querétaro y Cruz Azul a media semana, ya todos los equipos tienen los mismos 12 juegos. O sea, ya nadie puede engañarse ni fantasear con más puntos. Es ahora que queda más claro la diferencia que existe con los primeros lugares, a donde Pachuca sí pertenece, pero la máquina no. Y hablando de equipos top, seguimos con el duelo entre el tercer y el segundo lugar del campeonato. América y León son dos equipos que han repuntado posiciones, pues mientras las Águilas llegaron a estar en el lugar número 12 en las primeras fechas, la FIRA ni siquiera estaba en zona de reclasificación al principio. Pero nadie se compara con el líder Rayados, que le lleva 7 puntos a su más cercano perseguidor. De hecho, si Monterrey continúa con este ritmo, no tendrá problemas en romper el récord de 41 puntos que León, o hasta el de 43 de América, que logró en 2002, cuando los torneos se jugaban a 19 jornadas. Chivas podrá tener mucho más títulos que Atlas, afición, años, victorias en duelos directos y hasta puntos en el torneo, pero Atlas sabe que tiene el momento para el clásico tapatido. Se espera un duelo muy intenso en el Jalisco, pues Chivas no puede caer en este derbi justo después de la horrible derrota ante América. Por más que Toluca esté entre los cuatro primeros y Tigres haya caído hasta el sexto con dos derrotas consecutivas, solo un punto separa a estos dos equipos. O sea que si el incomprensiblemente criticado equipo de Chima Ruiz gana, de pronto podría llegar a zona de clasificación directa. Todavía faltan cinco jornadas para que termine el torneo, pero si resulta que Mazatlán no es capaz de sumar dos puntos, romperá el récord que fijó el extinto equipo de indios de Ciudad Juárez en 2009, cuando solo sumó seis unidades. La buena noticia para los morados es que están a solo un triunfo de evitarlo. Todavía es difícil de creer que Pumas haya fichado a uno de los técnicos más cotizados del continente después de que parecía estar en un voto de austeridad y que por eso decidió arriesgarse con Rafael Puente. Pero es cierto, Antonio Mohamed debutará con Universidad ante el penúltimo lugar del torneo.